TENEMOS QUE IR CON BANDERAS, NI DE ESPAÑA, NI DE CATALUNIA, PORQUE UN SEÑOR POLACO, PORQUE UN SEÑOR POLACO, PORQUE UN SEÑOR POLACO, QUE LE FALTA DECIR UN SEÑOR POLACO Y BORRACHO, QUE FUE BORRACHO, CON LA GAMETA DEL ATLETI, A MONTAR LÍO, A VER A SU EQUIPO A UN ESTADO DE ESPAÑA. ES UN DELITO IR A VER A TU EQUIPO A UN ESTADO DE ESPAÑA CON LA GAMETA DE TU EQUIPO CON LA BANDERA DE TU PAÍS, Y DECIMA LE LLAMAN BORRACHO. Y DECIMA LE LLAMAN BORRACHO. Y LO DE CRISTINA CUBERO DE QUE NO SE PUEDE LLEVAR SIMBOLOGÍA A LOS ESTADIOS, YA ME CUESTA MÁS. Yo no lo entiendo. Ya me cuesta más, ya me cuesta más. ¿Sabes lo que pasa? Yo te he escuchado, te he escuchado pacientemente. Estoy teniendo mucha paciencia ahora. Estoy conmigo, ¿verdad? Estoy teniendo mucha paciencia. Porque entre lo tuyo de que no se pueden llevar banderas de España en tu país y lo de Darío de la U Televisivo, yo como español he tenido que aguantar en el Camp Nou una pancarta de 25 metros cuadrados insultando a mi país, tapando la U Televisiva e insultando a todos los españoles. Y no había ningún miembro de Cuerpo de Seguridad del FC Barcelona ni ningún aficionado retirar una pancarta que era lo más ofensivo que podíamos sentir cualquier español democrático. Y he tenido que aguantar eso partido tras partido y clásico tras clásico. Y ese día no había ni código interno, ni reglamento, ni absolutamente nada. Dictadores, represores, nos han llamado de todo. Y la U Televisiva estaba ahí. Esa U Televisiva estaba ahí. Y esa pancarta, que era política y no pintaba nada en un evento deportivo, estaba ahí. Y no había nadie criticarlo. Y no había nadie levantarse y decir, oye, que estáis tapando la publicidad de la marca. Oye, que esto el patrocinador me va a decir algo. Si lo que hay que hacer con esto es muy sencillo, es denunciar que hay barra libre y que cada espectador puede hacer lo que quiera en el Camp Nou. Eso sí, llega el miembro de seguridad y le explica al señor, oiga, por favor, aquí hay unas normas, por favor, retire la bandera y así evitamos este conflicto y ya está. Gracias. 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 Gracias.